seguimos 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 ahora tenemos acá jugadores como el bolibertadores argentina tenemos acá una solución Musso Udinese Serie A San Lorenzo Superliga Piton Franco del Independiente Conti del Atlas de la Liga BV de México Bustos del Independiente de Argentina Viglia del Milan Acosta del Atlas Machederano del Estudiantes también de Argentina este lo compré Acosta por 650k del único jugador que compré el Atlas del Liga BV de México el Benfica Servi de Larianos Pastore de la Roma de Italia y finalmente Scoco del Núñez de la Superliga Argentina vamos a un pack de jugadores especiales Electrum jugadores como el bolibertadores argentina a obtener recompensa listo vamos a ver si hacemos una más y la sumamos muy bien muy bien ya que completamos el de Argentina vamos a abrir el sobre a ver que nos salió vamos a ver que nos sale algo bueno algo malo que se yo pack de jugadores especiales Electrum a ver no 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 al menos se van por la ventana varias platitas voy a guardar a los de la libertadores ok que soy bueno no te quedas listo listo jugadores conmigo libertadores argentina y se abre el sobre